Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, esta es otra edición de la Hora del Tiembla Tiembla, programa especial de cierre de año, programa el cual vamos a compartir con ustedes todo lo relacionado a lo que se vivió en este año calendario en nuestro fútbol, LPF, Selección Nacional, Fútbol Femenino y demás. Vamos a arrancar de una vez, Ruso Barahona, ¿qué te dejó este año en materia de selección? Buenas noches para ti. Sí, buenas noches Miguel, buenas noches compañeros a todos los que nos sintonizan en nuestro programa especial, 100, 100 programas Miguel. Sí, correcto, programa número 100. 100 programas. Algunos decían que nada más íbamos a hacer 3 programas y íbamos a durar. Esos son los herritos. Bueno, ahí está. Vamos a ver a lo que hablen. Pero Miguel, para entrar en materia, la verdad, este año me deja muy contento, muy feliz de ver tanto fútbol, el nuestro que terminó de una manera espectacular, nuestra selección que está en Copa América, nuestras chicas que están en la Copa Oro. La verdad, contento por este año con mi país de disfrutar de todo lo que pude debatir aquí con ustedes sobre el fútbol nuestro y la verdad, contento, Miguel. Callo Milán, LPF, selección, fin de año, programa número 100. Aquí estamos y bonito el set navideño. Qué bien, se fajaron los productores el día de hoy. Y bueno, esta noche es una noche larga. Bueno, ya se nota. Callo, ¿qué te deja este 2023 en materia de fútbol? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, mis amigos. Buenas noches. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Bienvenido a nuestra sala de fútbol. Yo creo que el año ha sido muy positivo en cuanto a la selección de Panamá. Hemos tenido logros importantes a nivel futbolístico. Así como nuestra LPF también. Hago el resalve para CAI. Para mí ha sido el tricampeonato de CAI. Para mí ha sido, en cuanto al fútbol nacional, lo más importante que hemos tenido este año. Y bueno, por ahí hay mucho que comentar. Feliz de llegar al programa número 100. He tenido la oportunidad de estar desde el programa número 1. Y es una alegría muy grande poder compartir y poder hablar de fútbol nacional. Que nosotros yo creo que somos de los únicos que nos guiamos por el fútbol nacional. En televisión nacional, que eso es lo más importante. Y eso es lo que se necesita siempre para que el fútbol, como un todo, crezca y crezca y crezca. Así es. Vamos ahora con Curtis Keiton. Que ha estado también desde el programa número 1. Curtis, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Muy bien, gracias a Dios. Creo que este año fue muy bueno tanto para la selección, como ya lo dijo Ruso, lo dijo Cayo. Pero también para el fútbol nacional, donde el CAI se corona tricampeón hace poco. Y bueno, están haciendo la cosa muy bien. Felicitar a toda la administración del CAI. Felicitar también a todos los otros equipos que están haciendo la cosa muy bien. Pero este año, sin embargo, cae tres jugadores como Rafa Águila, Puchulín, Víctor Lipo Ávila, Marlon también. Y todos los jugadores que han hecho un buen trabajo, un Eddie Robert que de repente por ahí no tenía tantos minutos en Arabunido, en Veragua, en Herrera. Pero ahora sí lo consigue con Kai, siendo importante para el título. Y felicitar también a todas las personas que están en este fútbol nacional, desde el recoe de pelota hasta los presidentes. Así es, dirigentes, todas las personas que están detrás de esto, narradores, comentaristas, periodistas y fanáticos. Porque es importante que usted vaya al estadio. Bueno, Nicolán Muñoz, bajándose del avión, ¿hasta cuándo? ¿Hoy? No, 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 hace días ya. Jueves. Ah, sí. Muy buena experiencia, muy bonita experiencia, verdad. ¿En Colombia? Sí, con los muchachos, la verdad. Ver a los niños, cómo se han desarrollado, la progresión que han tenido y bueno, eso te llena de mucha satisfacción. Bueno, buenos días, Miguel. Buenas noches, perdón, Miguel. Buenas noches, compañeros, a todos los televidentes. Bueno, muy contento de estar acá en este programa especial por la Navidad y bueno, porque es el programa número 100. Como dijo Miguel, muchos de pronto no nos veían hasta acá, pero bueno, haciendo el trabajo hemos llegado. ¿Pero quiénes son esos, los que no nos veían? Los eruditos, como dicen. Los eruditos. Los eruditos. Los sabelotores. Aquí estamos. Aquí estamos. 2024, venimos más fuerte. Aquí estamos y con una proyección para el próximo año muy buena, la verdad. Es lo que supuesta, los supuestos sabedores de fútbol. Sí. No de fútbol, sino también de programa. Bueno, de programa, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, la verdad, Miguel, un año muy positivo, pienso yo, para el fútbol panameño, a nivel de selecciones, sin temor a equivocarme, creo que hemos visto este año el mejor nivel que ha tenido Panamá en selección mayor. Pudimos ver una idea concreta, pudimos ver muy buenos partidos que hicieron los muchachos, ganamos cosas importantes, clasificación a Copa América, tuvimos una buena Copa Oro, o sea, los muchachos creo que han hecho un buen trabajo, así que espero que el próximo año sea mucho mejor y que nos den mucha satisfacción y en la LPF, pues, qué más decir, el rey del año total para el CAI, un tricampeonato que no es fácil, todo se debe a la buena organización, a la buen planteamiento que tiene desde su presidente hasta el utilero, creo que es un equipo muy bien conjuntado, muy bien formado, y esperemos que se mantenga, porque la verdad, nos llenó de mucha satisfacción este año la selección y el tricampeonato del CAI. Bueno, la compañera Maki no está con nosotros, anda por Europa y nos dejó, bueno, si anda en cuestiones laborales, anda por Turquía, nos dejó el siguiente material, adelante, Maki Guisado. Yo paso por aquí, primero que nada, para decirles que felices 100 programas de la hora del Tiembla Tiembla, Miguel, gracias por confiar en nosotros, Nico, Cayo, Russo, Curtis, Clímaco, Claudinet, Willy, son el mejor equipo que nadie podría tener y más que nada, todos ustedes los televidentes que han estado con nosotros desde el día uno, Muchísimas gracias, gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros. Ahora, yo les quisiera dar mi titular de todo lo que fue este año de la LPF, y por supuesto que me tengo que ir con el tricampeón, el que actualmente acompaña al Árabe Unido, compartiendo tres coronas seguidas, y ese es el CAI de la Chorrera, que ha roto récords, y ha demostrado, porque actualmente es el poderoso de la Chorrera y aquí de Panamá. El CAI no solo en competencias internacionales nos ha dejado en alto, sino que ha dejado su huella firme en lo que ha sido esta liga. Lipo Ávila, Aliche Small, Jorge Puchulín Serrano, Profesor Narváez, felicidades por este triunfo, que solo se agrega al gran trabajo que han venido a estar haciendo, felicidad a la directiva, felicidad a todos aquellos socios. También me gustaría resaltar que este año hicimos algo histórico, este año las chicas clasificaron por primera vez al Mundial. Como ustedes saben, aquí a la hora del Tiembla Tiembla siempre les traemos fútbol femenino, y nosotros estamos aquí para quedar. Me hubiera encantado estar con ustedes hoy, de verdad, por temas que se salieron de mi control. Estoy actualmente en Istambul, en Turquía. El vuelo se atrasó, no logré llegar. Con muchos dolores en el alma, les mando este videíto de lejos, pero con todo el cariño y el calor de mi corazón, y diciéndoles que volvemos el próximo año con todos, y que los quiero muchísimo a todos. Grandes, todos mis compañeros de la hora del Tiembla Tiembla, y todos aquellos que nos apoyan. Seguimos impulsando el fútbol panameño y el fútbol femenino también. Un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo para ti, Maki. Lastimosamente no estás con nosotros. Bueno, y no participa de la... Mira, Maki, te quieren sacar de esto. ¿Cómo es esto? Compañera, yo sé que vas a ver este programa y no sabes lo que está pasando acá. Pero trae regalos. Maki, desde este lado, Maki, te creemos bastante. Pero te quieren sacar el listado para... No, no, no. Pero bueno, estamos con los amigos de Colom Town. Colom Town nos está patrocinando a nosotros desde... Bueno, más de 12 meses ha estado con nosotros todo este año. Los amigos de Colom Town con todas sus sucursales. Una sucursal que tienen en Plaza San Jorge, allá en Peronomé. La nueva también, la de Japanese, en Colom Town de La Chorrera. Y las clásicas en Colom y también acá en la ciudad. Aquí estamos con el amigo Edward y el amigo Nelson. A ver, Edward y Nelson, ¿verdad? Estamos bien. Edward, cuéntame qué tiene Colom Town, porque ya estamos en Navidad. Esta semana es importante. La gente quiere su nueva zapatilla, quiere su ropa. Cuéntame qué promociones tiene Colom Town. Claro, ya que estamos cerrando el año, tenemos lo que es diferentes actividades que hemos trabajado con Germain. Hemos trabajado nosotros casualmente ayer en la feria. Teníamos una actividad con aproximadamente 400 niños. Muy bien, cuéntame eso. Los niños de la feria, bastante, como quien dice, olvidados. Así que nosotros nos caracterizamos por apoyar al prójimo. Y entonces ayer, el día de ayer, trabajamos con ellos. Le tuvimos invitados especiales, le tuvimos juguetes, le tuvimos alguna especie de golosinas. Y diversión, mucha diversión, música en vivo. Entonces, de ahí, saltamos a otra actividad que tenía nuestro hermano Alexis, en el área de Peno Nomé también. Y ahora estamos cerrando el mes con lo que es los 10 minutos de oro que vamos a estar regalando. Ok, que van a ser divididos, no van a ser divididos por sucursal. Cuéntame sobre eso, Nelson. Por cierto, vamos a estar trabajando en la ciudad de Colom, en la sucursal Plaza Millennium, en la sucursal de Cuatro Altos, en la sucursal de La Rotonda, en Buenavista y en Sabanita. Bueno, aquí vemos precisamente algunos de los... Bueno, veo unas zapatillas bien bonitas ahí para mi hija, la acabo de ver, está buena. Marca original, la mejor combinación, buenos precios. En otros, mire, yo le soy honesto, en otros almacenes, usted va y con el mismo dinero, si acaso saca una bolsa, una maleta. Es una bolsa, un cartucho para llevar a su casa. En Colom Town puede sacar tres, cuatro, eso es verdad, por los precios. No es que vamos a estar cogiendo a una persona al azar, todos tienen derecho a participar. ¿En qué manera? Explícame un poquito, que acá la gente a veces con los concursos se me pone un poquito... A ver, explícame la mecánica del concurso, adelante. Tienes de repente 50 dólares. Te quiere llevar un minuto de oro. ¿Qué tiene que hacer? Agarra a comprar 50 dólares de mercancía, te van a dar lo que es una volante, tú la llenas, y vas a estar participando en una tómbola que se va a estar haciendo desde el día 22, el día 23. Como son muchas sucursales, vamos a estar haciendo diferente. Y vamos a estar, por ejemplo, regalando dos en Penonomés, dos en Chorrera, dos en Colón, uno en Megamall, uno en Los Pueblos, uno en Los Andes. Y pendiente de las redes porque todavía nos falta una más. Y entonces, de repente ustedes son los que decían, ¿dónde las vamos a regalar? Bueno, ya la gente sabe lo que tienen los amigos de Colón Town para estos días. Insisto, buenas promociones. Y además de eso, tienen descuentos del 50, 60. Ahí vi que el señor Rodolfo el fin de semana tenía tremendo descuento. Así que usted tiene que seguir la página de Colón Town porque las ofertas son por día. Sigue pendientes con la cuenta oficial de los amigos de Colón Town para que puedan participar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver un poquito lo de las actividades, señor productor Willy. Aquí, este es, esto es en la feria, ¿no? Exactamente. Este es en la feria. Es cuando estábamos empezando aproximadamente a las 2 de la tarde. Ya cuando fue bajando, 4 o 5, eso fue, los niños llegaron. Más de 400 niños. Exactamente. Y eso lo hicieron con Germain Cumberbatch, ¿no? Sí, también estábamos trabajando con los amigos de la Escuela Jalaluz. Quiero mandarle un saludo a los muchachitos que siempre están pendientes. Esa es la cancha sintética donde estamos trabajando ahorita mismo. Saludo a mi hermanito Chino Pereira, el presidente de la escuela. Sí, queremos instar también. Ese es con Chino, ¿no? Exactamente. Ese es con Chino, ese es con Chino Pereira. Y queremos instar también a las personas que participen en todas las actividades que estamos organizando porque al final son destinadas, ¿no? Son una mancuerna para poder realizar este tipo de actividades que son de interés social. Vemos a los niños muy contentos en este tipo de actividades. Así que participen y compren en Colontown. Sí, porque el trabajo de responsabilidad social de Colontown es muy importante. Me preguntaban si la mascota era Alexis. Me preguntó el productor. No, no lo es. A mí iba Alexis. No era la mascota. Muy bonita la mascota, pero no era él. Entonces, ya lo saben, Colontown en todas sus sucursales, en el interior, allá en Colontown, acá en la ciudad, en Megamall, para la gente que vive en el este. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una sorpresa para ustedes porque vamos a regalar boletos de De La Ghetto y vamos a hablar un poquito de De La Ghetto que se va a presentar este día 22 aquí en Panamá. Va el concierto de Que Baba con De La Ghetto. Así que vamos a hablar un poquito de eso luego de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Vemos a De La Ghetto y De La Ghetto va a estar en Panamá. Un esfuerzo que ha hecho 3, 2 Inks y también El Bloque. Y aquí estamos con parte de las mentes creativas. Anteriormente no pudo venir el artista por las situaciones que estaba atravesando el país. El artista se comprometió y dijo que la rumba de Navidad la va a hacer De La Ghetto en nuestro país. Eric Chum, John Milton. Eric, para que me comentes un poquito, surge la idea de traer un artista para cerrar el año y quién más que De La Ghetto que muchas veces se siente como un panameño más. Sí, así es. Nosotros llevamos 7 años haciendo esta fiesta de reggaetón viejo. Nos dedicamos exclusivamente a reggaetón viejo. Y qué mejor artista que De La Ghetto para acompañarnos a hacer un concierto en vivo de puro reggaetón viejo. A esto nos dedicamos y nos va a acompañar este viernes 22 de diciembre, ya que no nos pudo acompañar en la fiesta que teníamos planificada de Halloween, pero viene con nosotros y viene, quiere mucho a Panamá, ama a Panamá y tiene muchas ganas de presentarse en este concierto. Así es, Eric. Y de parte del bloque, John Milton, cuéntame un poquito qué se tiene preparado para esto. No solamente va a estar él, hay un buen crew de DJs. Cuéntame eso, sí. Adicional a De La Ghetto, nos acompaña Dímelo Flow. También desde Medellín, Colombia, estará con nosotros los DJs de Perro Negro, la discoteca que es tendencia allá y va muy de la mano con el estilo de concierto que estamos realizando. Y bueno, los DJs de Panamá que también van a correr con el perreo. Así que boletosdeventaenmievento.com y nada, los esperamos el viernes. Ok, para que la gente esté clara, bueno, ahí vemos uno de los flyers. Muy bueno ese flyer. Nosotros lo subimos el día de ayer, gracias a los amigos de C Correrano, que es uno de los patrocinadores fuertes, el espíritu de Panamá. ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Se meten solamente a la página? ¿Los boletos desde cuánto lo pueden encontrar? ¿Y cuál es lo más cercano que pueden tener al artista? Si quieren en grupos amigos, cuéntame eso, Eric, por favor. Bueno, tenemos diferentes precios módicos para que todo el mundo pueda ver a De La Ghetto. Tenemos boletos que empiezan desde 20 dólares. Tenemos una sección VIP que cuesta 60 dólares. Todos estos precios son más ITVM, impuestos. Tenemos para que todo el mundo vaya a ver este show, que De La Ghetto tiene muchos años sin venir a Panamá y quiere presentarse. De verdad, él yo creo que viene incluso hasta con una sorpresita. Nos dijo que tiene una sorpresita ahí guardada para su show. Y bueno, te queremos... Si la memoria no me falla, espero que no. La última vez que se presentó De La fue en Carnavales. Sí. En el bloque. En el bloque Summerfest. Sí, fue ahí, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando de hace tres años. Tres años y pico, sí. ¿Hace 2020? ¿Cómo? Antes de pandemia. Sí, fue antes de pandemia, tres años y pico. Correcto. ¿Usted va para allá, Ruso? Sí, sí, sí. Ah, ¿están todos invitados? No, no voy a querer ir para allá. ¿Con quién va, Ruso? Me pregunta acá yo, Milton. ¿Con quién va? Ah, pero... No, pero me acaba de preguntar. ¡Prosiga, Ruso, prosiga! No, yo voy a ir con mi esposa porque voy a celebrar el cumpleaños de ella. Que cumple mañana, ¿no? Cumple mañana, pero seguiré celebrando con ella, ojo, hasta el 8 de enero. ¡Oh! ¡Wow! ¿Usted cayó? ¿Usted cayó eso? Yo también. Compartir allá también con mi esposa. Claro que sí. Cerra bien el año. La gran pregunta es, ¿a qué amiga del fútbol Curti va a llevar? Ay, ya. ¿Alguna de las que hacen reportajes? Se llenó el VIP. ¿No puede decir nombre? Se llenó el VIP. No, no puedo decir nombre. No, no puedo decir nombre, pero se llena el VIP. Anda, anda, anda. El nombre del equipo. El programa está bien ahí. ¿Puede decir alguna amiga de qué equipo del ETF? Tranquilo, tranquilo. Miguel, reservado acá, reservado. Yo te puedo asegurar que es con una del campeón. Sí, una del tricampeón. Una de chorreranas. Uno del tricampeón. ¿Y usted, Nico? ¿Con quién va? Yo, bueno, me cae perfecto, Miguel, porque cumplo año este jueves que viene. Ajá. Así que sería perfecto. Jueves con la familia. El viernes de la gueto, perfecto, con mi esposa. Muy bien. Bueno, aprovechan aquí las cámaras para que inviten a esa gente que todavía está dudosa. El artista viene. El artista la vez pasada vino y estuvo aquí. Vino, estuvo con nosotros, pero lamentable lo que estaba pasando con el país. Y reprogramamos la fecha para este viernes. Así que no hay excusa ahora. Viernes 22, ya lo saben, de la gueto en Panamá. Eso va a ser en el Atlas. Ahora se cambió la... En el Centro de Convenciones Atlapa. En las islas del Centro de Convenciones Atlapa. Bastante espacio. Bueno, hay parking, no hay problema. Así que ya lo saben, de la gueto en Panamá. Vamos a ir a la pausa. De regreso, venimos con mucho más aquí en la hora del Tiembla Tiembla. Gracias a los amigos del Bloque y de 3DOT ING para el concierto. Pero antes, tenemos una sorpresa para los televidentes, ¿no? Sí. Dígalo, dígalo usted. Vamos a regalar 50 entradas para el concierto. Tú decides de qué manera lo quieres regalar, pero venimos con todas las ganas de que todo Panamá pueda asistir. Y uno de los regalos de Navidad que queremos hacer es regalar 50 entradas para el concierto. Bien, Fufo, atención, Fufo, redes sociales. Las primeras 25 personas que escriban en este post en redes sociales se llevan sus boletos. Así que usted se encarga de eso, Fufo, por favor. Las primeras 25 personas. Después usted se comunica con ellos vía DM y ya se estarán llevando los boletos para De La Ghetto. Me decían un tema de que parte de la recaudación también, me decías con el tema de Japanis, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Explícame, Erick. ¿Cómo van a manejar eso? Como todos sabemos, Japanis tiene una situación muy delicada. Y nosotros, como empresa responsable también, junto a los amigos del bloque, queremos hacer una donación de 100 entradas y todo lo que se recaude en la venta de esas 100 entradas va a ser 100% toda para Japanis. Buena idea. Japanis necesita mucha ayuda. Ayer estuve conversando con él y el hombre necesita mucho medicamento y pues hay que estar anuenta a eso. Pertenece al género y es el momento de apoyarlo. Sí, muy bien. De verdad, lo felicito. De verdad, por esta noble faena. No todo es negocio, sino también hay que ayudar a uno de los emblemas de nuestra música urbana. Y ya lo saben, las 50 personas yo creo que ya estos boletos se fueron. 22, ahí estaremos escuchando a De La Ghetto, el De La Gizzy, con Juan Diego, su DJ. Lo conocemos desde hace muchos años, al DJ personal de De La Ghetto, que viene por acá. Vamos a ver de qué manera también podemos cuadrar para llevarlo a comer un buen rodillo brasileño. Ahí eso lo podemos hacer, ahí con los amigos Segredo de La Carde, donde vamos a hacer nuestra fiesta de fin de año, de la hora del tiembla-tiembla, donde vienen muchos premios para los compañeros. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de vuelta. Mira qué bonito esto. Navideño, navideño, mira qué bonito. Esto significa algo, ¿no? ¿Qué significa? Vienen los aguinaldos. Uy, no tengo que ese tema que se irrita. Aguinaldo. Se pone nervioso. ¿Cómo es aguinaldo? Aguinaldo, billetico. ¡Villegas! ¡Villegas! ¡Que llegue Villegas! Mira, el bro va ya de La Ghetto, tiene que ir bien armado, porque no puede quedar mal allá. Vamos a la tómbola. La palabra del día. Lunes de tómbola. Tiene que meter la mano. Bueno, a ver, Cayo, si te quedas con un momento particular en este 2023 jugolístico, ¿qué momento te quedas? La verdad, me quedo con el tricampeonato de CAI, porque yo siempre soy uno de los que me encanta hablar del fútbol nacional. De hecho, por eso decidí estar aquí desde un principio, porque es el carro principal de nuestro programa. La LPF es lo que nos guía y definitivamente no es un logro fácil. De hecho, solo un equipo había logrado tal hecho, que es el Árabe Unido. Y si hablamos del CAI, es un equipo considerado relativamente nuevo para lograr un hecho tan importante. Entonces, hay que resaltar el proyecto, número uno, el proyecto que se hizo desde un inicio. Y hablo desde que el CAI estuvo en segunda división, o sea, porque al final hablamos de un equipo que tiene dos complejos de entrenamiento. Según lo que hemos podido apurar y conversar con los jugadores del equipo, una directiva que sí le dan todas las herramientas suficientes para los jugadores y para el cuerpo técnico, que sabemos que eso sí hace la diferencia. Aunque todavía en nuestro fútbol tenemos equipos que de repente se quieren nivelar con los que hay de más bajo, y lo digo con conocimiento de causa, siento que el CAI quiere nivelarse, o sea, por la línea, quiere estar por encima de todos. Y eso al final es muy bueno, se ha reflejado en el campo y un tricampeonato que para mí es algo, literalmente, para quitarse el sombrero. No es un logro fácil, como lo dije. Y enhorabuena por CAI, enhorabuena por el fútbol nacional. Yo creo que eso para mí ha sido lo más importante, lo más brillante que ha tenido el año en el tema fútbol nacional. Hemos tenido otros logros en cuanto a selección, que también me parece muy importante, pero si hablamos del EPF, me parece que el CAI se lleva como ese trofeo del brillo mayor a nivel nacional. Nico Muñoz, mira qué bonito esto, Nico, ya estamos en Navidad. ¿A usted le queda bien? Porque viene Navidad de la gueto, cumpleaños, semana dura. Y fíjate que lo he sentido diferente porque otros años, a esta fecha estaba llegando al país apenas, a hacer los preparativos en la casa, a pintar, a comprar bonitos, y este año creo que... ¿Usted pintaba? Sí, yo soy de esos, yo pinto mi propia... ¿Y él no? Hay muchos que no. Que pagan, que pagan, hay muchos que pagan. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo especial que yo sé que paga. O que hizo la que usan ahora mismo, que es pegarle baldosa a las paredes de afuera. Ah, claro, para evitar... Sí, para este tiempo no complicarse. ¿Cuál es el cholón? No. No, yo no veo otra cosa, yo no veo otra cosa. ¿Tali? Puede ser. Por ahí, por ahí va la cosa. Bueno, entonces, ¿qué momento te deja plasmado este 2023, en este último programa, programa 100, el Tiembla Tiembla? Mire, Miguel y compañeros y televidentes, yo me quedo con todas las victorias de la selección ante Costa Rica. Para mí, fueron momentos muy importantes para nosotros como aficionados de la selección, para Panamá en general, porque sabemos la rivalidad que tenemos contra Costa Rica. Y yo tengo una historia muy particular. Yo recuerdo, tenía como 7 o 8 años, que ya empezaba a tener uso de razón en el fútbol. Me acuerdo de un Panamá-Costa Rica con Rómez Fernández. Yo estaba muy emocionado por ese partido. Y nos ganaron 1 a 0 en Costa Rica. Eso me dolió mucho, todavía lo recuerdo. Hasta lloré con mi papá y todo lo demás. Entonces, ahora este resurgir de resultados a favor de Panamá contra Costa Rica me llena de mucha satisfacción. La historia la hemos acercado. Ya nos miran con más respeto. Y eso para mí, este año, fue de lo más importante para Panamá. Le ganamos en Copa Oro, le ganamos en Panafort. O sea, hemos tenido una superioridad muy importante, muy marcada este año ante Costa Rica. Y eso a mí me llena de mucha satisfacción. Y esperemos que esto siga para poder algún día decir, pues, bueno, estamos de tú a tú o arriba de ellos. ¿Purtis? Yo soy un hombre de fútbol nacional, pero en esta ocasión me voy también con la selección de Panamá. Una selección de Panamá, como lo dio Nico, que consigue buena victoria contra Costa Rica. Años que no veíamos esto. Se comenzaba con los partidos con ayer, cuando diría Thomas Christian, que le ganamos dos veces. Ahora le ganamos en un torneo oficial, que es la Copa Oro. Y luego le ganamos en Costa Rica. Estando yo allá, de verdad que se vio de una manera muy diferente. Una manera de que los ticos lo felicitaban. A uno no podía gritar los goles ni celebrarlo en el momento porque no sabía cómo era la cosa. Pero de verdad que la selección tiene un buen nivel. Esperamos que en este 2024 siga teniendo ese nivel, siga aumentando más allá. Los jugadores se la sigan creyendo y sigan ellos también con su buen rendimiento físico. Y también mentalmente para lograr mucho en la Copa América. También en la eliminatoria que se viene muy próximo para el otro año. Bueno, Miguel, yo me quedo más que todo por el tricampeonato de CAI porque mostró muchas cosas que tienen que tener nuestros equipos aquí en Panamá. Esa jerarquía, esa confianza de ir a afrontar los equipos internacionalmente. Me quedo con esa labor que hace esa dirigencia. Y bueno, todos los chicos que pertenecen a CAI y al primer equipo puedan conseguir un nuevo contrato, que se vayan al exterior. La verdad, también debo hablar de la selección porque la selección va a participar en un certamen que muchos de nosotros pudiéramos querer estar ahí, como es la Copa América. Felicitar a los chicos porque hicieron un trabajo impecable, nos dieron esa alegría y realmente debemos de resaltar eso porque es un logro importante en nuestra primera edición en la Copa América. Y bueno, esperemos que a nuestra selección le vaya bien. Ok, y de esta manera entonces le ponemos punto final al programa. Regresaremos el próximo año. Que todos tengan felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de todo el crew de la hora del Tiembla Tiembla. Que pasen una excelente noche. Nos vemos en el 2024. Hasta luego.